Vamos a hacer el tag de las 20 preguntas. ¿Veintiuna? ¿Por qué no? Las veintiunas. Así que, si quieres saber más sobre esta negrita linda, hazme las preguntas que quieras. Lo que quieras saber sobre mi vida, de dónde soy, cuántos niños tengo, si soy casada, si soy divorciada, lo que quieras preguntar. Así que, los invito a que me hagan esas preguntitas y muy pronto haremos el video de las veintiun preguntas. Así que, necesito veintiun preguntas, veintiun like y ya saben, se me cuidan mucho. Conmigo es hasta muy pronto. Pronto, pronto, pronto. Bye, bye. Veintiun preguntas. See you soon. See you later.